En el marco del cierre de campaña, militantes de Arena de Santa Ana obsequiaron recuerdos a comerciantes del Mercado Colón. Aseguran que su participación fue bien aceptada. Pues fíjense que andamos acá en los mercados regalándole propaganda a la gente, incitando a la mujer a votar, porque somos el 53% de mujeres. Así que hay que decirle a la mujer que no se quede en casa, que vengamos a votar, porque el voto es libre. Sé que hay muchas mujeres que les han dicho que no vayan a votar, hay muchas familias que están intimidadas por las pandillas, diciéndoles que no vayan a votar, pero nosotros no, porque el voto es secreto. Reiterando su mensaje nacionalista, los militantes tricolor saludaron a los vendedores de este centro de comercio. Pues fíjense que tenemos bastante aceptación, gracias a Dios. La verdad que la gente lo ve, tenemos un candidato muy bueno, o sea, lleva fuentes de empleo para las personas, ¿verdad? Así también para las señoras del mercado de una guardería, ¿verdad? Posteriormente, se trasladaron al mercado central de Santa Ana, donde regalaron alimentos típicos a las personas. Por arena toda la vida. ¿Por qué? Por... yo soy arenera desde hace 25 años, más de 25 años. Yo me fui a Belice a vivir allá. La situación era muy complicada en ese tiempo. Yo no tenía nada aquí, ni trabajo ni nada. Pero toda la vida fui arenera, convencida con el partido arena. Yo soy hasta morir. La actividad se realizó en el marco del cierre de campaña. Ahora solo esperan el día de los comicios, los cuales se celebrarán el próximo 2 de febrero. Con imágenes de Jaime Gómez, informó Luis Banegas, ATV Noticias.